hola estela hoy vamos a practicar a preposiciones como a de en y co lee por favor a para que se usa expresa el tiempo en el que vio lista realista una acción como a la una y media del mediodía de señala el origen o la procedencia vengo de la universidad en indica el interior de un lugar entre en la banda panadería de la esquina todos los días con expresa compañía compañía para el cine con una amiga todos los sábados todos los sábados muy bien tienes alguna pregunta acerca del vocabulario ese esas esos preposición estas son preposiciones a de en son estas preposiciones tienen diferentes significados diferentes usos y uses usos a expresa el tiempo a la una a las dos a las dos a las dos de señala la procedencia where you come from procedencia procedencia por ejemplo soy de perú i come from perú no de en en el interior 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 en un lugar en una panadería en una en un hospital con expresa compañía sí entiendo ok perfecto vamos a completar entonces completa con una preposición no la se levanta a las ocho no las levantar las ocho empieza a trabajar a las nueve muy bien de hora verdad tiempo si los días de trabajo come en un restaurante cerca de la oficina con una compañera si muy bien come en un restaurante cerca de la oficina con una compañera cuando sale en la oficina procede de la oficina de cuando sale de de la oficina para al gimnasio a las siete vuelve a casa antes a las siete vuelve a casa antes de cenar de cenar sí antes de cenar lee el periódico ve un acto la televisión y se acuesta a las doce muy bien a las doce es el tiempo perfecto entonces sigamos ok antes de esta actividad vamos a leer un poco acerca de los hábitos de comida de los españoles ok estos son los hábitos de comida de los españoles puedes leer por favor los horarios de este trío son promedios y aproximados como es natural no todo el mundo en España en España se levanta se acuesta y como a las mismas horas los horarios dependen de muchos factores por ejemplo la edad las actividades en fines de semana o vacaciones la gente la traza todos los horarios de la tabla en dos o tres horas a veces muy bien ok perfecto vámonos entonces aquí los datos de estudio acerca de los hábitos diarios de los ciudadanos europeos ok a ver veamos tenemos que para el desayuno en Italia se toma café con leche galletas se comen galletas o tostadas con mermelada en los últimos años también cereales con leche y yogur ok lee acerca de Alemania por favor Alemania tapé o cacao pan pan con mermelada mermelada o miel queso o salchicha 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 sausage ok en territorio unido cereales tostadas zumos té o café deseo en inglés huevos pacón salchichas champiñones champiñones sí en Francia café con leche pan con mantequilla pollos 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 en España café con leche pan con mantequilla pollos churros en cafetería no en casa en la cafetería sí bueno es lo que dice en la mañana sí en la mañana churros en la mañana es muy interesante porque churros son como un postre un postre aquí pero ellos lo comen en el desayuno bollos yo no pollos los bollos son las donuts en el desayuno ok bueno mucho dulce mucho dulce sí no me gusta a mí tampoco bueno entonces vámonos con vamos a ver cómo completamos esta parte que es a ver los italianos vamos a hacerlo un poco pequeño ok los italianos cenan a la misma hora que los veamos los italianos cenan a la misma hora que los cenan alemania y reino unido ajá y si hablamos de italianos estamos hablando de la nacionalidad verdad ajá alemanes alemanes ajá alemanes y reino unidos no americans ingleses ingles reino estados unidos estados unidos usa reino unido inglaterra ingleses ingleses muy bien entiendo en francia la gente se acuesta cuando los españoles es francia cuesta en españa españoles cenan cuando los españoles cenan correcto ok siguiente dice en francia se desayuna se desayuna principalmente café con leche y francia desayuna pan con café con leche pan con mantequilla pan con mantequilla y bollos y también bollos ok bien pan con mantequilla y bollos bien siguiente en alemania la gente desayuna alemania desayuna café o cacao pan con mantequilla o miel queso o salchicha desayuna pan pan con mermelada o miel pan o salchicha salchichas ok entonces pan you can eat puedes comerlo con mermelada o miel ok honey o jam o queso o salchichas o sausages so pan with sausages so la mayoría tiene diferentes cosas mermelada miel queso o salchichas bien entonces tenemos acá hay bastante verdad entonces escribimos desayuna pan mermelada miel salchichas ok que más tenemos por acá los los son un típico deseo español espanol 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 café con leche pan con mantequilla pollos churros en cafetería los churros los churros los churros es muy típico desayunar churros en España como se dice that's weird or I don't understand no entiendo es muy extraño es muy extraña extraño extraño es muy extraño para mí también yo pienso que es muy extraño que churros sea desayuno para mí también bueno todo bien hasta acá sí perfecto todo bien ok bien veamos